Marcos Vinicius da Cruz de Melo Moraes murió el 9 de julio de 1980 por un edema pulmonar, pero en sus 66 años escribió, se casó nueve veces y bebió tanto como pudo, un legado que 40 años después se mantiene vivo. Vinicius describió la vida como el arte del encuentro, quizá porque la misma le puso en su camino al pianista Tom Robim y al guitarrista Jaó Gilberto, dos genios con los que dio vida el más universal de los géneros brasileños, la bossa nova. El encuentro de Vinicius con Tom surgió en 1956 cuando el diplomático y reconocido poeta buscaba a alguien moderno que pusiera la melodía de Urfeu da Conceizao. Vinicius encontró a su futuro socio en la Casa Villarino, un templo bohemio frecuentado por la élite artística de entonces, y ahí, sentados en una mesa en la antigua calle Montenegro de Río de Janeiro, vieron pasar camino del mar una bonita joven de ojos verdes y cabello negro. Era Elo Piñeiro, la eterna garota de Ipanema, la musa que en el invierno de 1962 dio vida a uno de los mayores éxitos de la música mundial. Su vida bohemia y el gusto por el whisky fue lo que llevó a la dictadura militar a expulsarlo y poner punto final a una maltrecha carrera diplomática que le llevó hasta Los Ángeles y París. Pero Vinicius siguió disfrutando de la música y compuso Samba de Avanzado, Regra 3, Morena Flor y Tarde en Itapúa. Toquiño, el autor de Acuarela, fue con quien Vinicius compartió sus últimas horas de vida. Ambos pasaron la madrugada en vela tocando y reviviendo viejas canciones. Al amanecer, el escritor comenzó a sentirse mal y falleció en la bañera de su casa de Río de Janeiro, un refugio donde componía, recibía visitas y hasta daba entrevistas cuando era dominado por la pereza. A las puertas de su casa de Itapúa fue levantada la estatua de un solitario Vinicius junto a una mesa y una silla vacía. Hasta allí acuden hoy sus devotos para servirle la última copa de whisky al que el maestro consideró el mejor amigo del hombre un perro embotellado.